En fin, un espectáculo. Buena maniobra de la categoría, pero ya son tres derrotas consecutivas. Teresa Aslan, conocida por todo el mundo como Sessi, incluso tuvo una oportunidad. Ahí está la carrera de Ichi. Buen balón ahí de Gaby Núñez que había venido a reír. Pero ya vuelve al partido la brava carrilera del conjunto madrileño, Gaby Núñez. Ahora del Sevilla para Mónica. Ese balón para Gaby, una jugadora de recibir el balón de espaldas, como lo ha hecho ahí. Ahí está Gaby Núñez, buen control de Gaby. Ella busca la apertura a la parte derecha, donde llega. Ahí está Laurita, jugando con Gaby. Buena apertura a la vez Flor. Flor para Gaby. Que sale. Vuelve a la carga otra vez el Madrid Club de Fútbol Femenino. Otra vez Gaby. Ahí apoyada en la valla. Con lágrimas en los ojos y lamentando. Para el Madrid Club de Fútbol Femenino. Gaby Núñez, buena maniobra. Acaba perdiendo la pelota Gaby Núñez. El balón para... Volviendo esa pelota a la defensa, Lauren. Buen balón de Lauren. ¿Para quién? ¿Para quién? Ahí está Grace. Precisamente Gaby Núñez. Unitaria Cristina Martín Prieto. Solo ante el... Mundo, buen balón para Kundanangi. Cuidado Kundanangi, Kundanangi dentro del área. El recorte de Kundanangi. Se perfila con la izquierda. Y el disparo lo atrapa el error. Gol, 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 gol. Gol del Madrid Club de Fútbol Femenino. Estaba con la caña preparada. Grace Chanda. No se entendieron ahí en el despeje. Defensas y guardameta. Y a corta distancias el conjunto madrileño con el tanto de... Bueno, no se ha perdido mucho, la verdad. Un minuto quizá, dos. A Lauren. Lauren buscando a la de siempre, a Gaby Núñez. La carrera de Flor que busca ya a Gaby Núñez. Gaby, mal... Y Amanda San Pedro que con ese tanto de penalti sumaba su segundo gol. Balón de Karen Araya y acaba sacando la pelota. Y ahora juega la contra del Madrid Club de Fútbol Femenino es Gaby Núñez. El balón se... Bien Grace. Buen balón para Gaby Núñez. Está sola aquí Flor. Flor, Flor. El pase atrás de Flor. Gaby Núñez. El paradón de Suyastres. El disparo de Kunda. Nanji con todo a favor y el balonazo. Ahí está Mónica jugando con Gaby. Gaby Núñez que consigue girarse pero hay una nube de jugadoras ahí del Sevilla. Muy difícil. No ha aprovechado esa superioridad. Yendo para Kunda Nanji. Ahí está Gaby. El disparo. Ahora era la recién incorporada ida Esteve. Gaby Núñez que tiene que salir un poco del área. No es... El disparo. Ahora Górez Calderón para despejar ese balón. Lauren. Jugando con Gaby Núñez. Ahí está la brasileña. Recorriendo todo el flejeada. El balón para Aida Esteve. Gaby Núñez. Gaby Núñez. Gaby Núñez. Gaby Núñez. Gol. 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 Golazo. Golazo. De la jugadora brasileña. Que ha encontrado premio. Qué buena pared con Aida Esteve. Una jugadora muy talentosa que se asocia muy bien. Y ahí lo vemos. Y cómo pisadita por aquí. Pisadita por allá. Y acá...